A ver, gracias Pancho es la riata, que me parece el canal de mi gala, que que me parece el canal de mi gala, estamos hablando de los mayores zurdos, sin duda alguna son zurdos que han sido mantenidos por sus padres y no trabajan, el santo se ha de haber quedado pelón de tanto que nunca trabajó, es broma, es broma, me caen muy bien, yo personalmente soy flans de sus videos, ellos ya como personas me caen en la chingada, es cierto, también me caen muy bien, como personas me caen muy bien también, lo poco que he tenido posibilidad de estar en contacto con ellos y ya, yo cuando ellos aparecieron me dieron una cachetada y me hicieron saber que tenía que seguir mejorando mi contenido porque con lo que estaba haciendo no era suficiente, porque allá afuera había un hobbit que va, se tardaba tres años para un próximo video, tres años carnal, pero perro videazo que te sacaba al final, es más, partidos políticos, que pinche video ni que nada, gracias Franz0632.